circularon a través de WhatsApp, a través de diferentes medios, sobre todo WhatsApp, se volvió a crear un pánico, porque supuestamente se dijo que había una invasión de nuevo a Magdalena, que estaba tomado Magdalena, y hubo mucha preocupación. Nosotros confirmamos con una fuente allá y nos dice, no, esas imágenes fueron viejas, son de hace un año. Entonces se calmó, hubo una tensa calma, pero en el fondo la situación en Magdalena, como muchos municipios de Sonora, es que se ha perdido la tranquilidad. Y hubo un artículo en el Sol de Hermosillo, de nuestra colaboradora y amiga también, colega Maritza Gallego, ella es de Magdalena, ella es periodista de Phoenix, especializada ahora en documental, en otros giros, que está haciendo investigación periodística, y su testimonio es un testimonio del corazón, de dolor, denunciando el miedo en Magdalena, a que la gente ya cuenta historias de terror, Priscila, como en Cajeme, como en Guaymas, como en Palme, pero no sabíamos que Magdalena también. Y allá la gente, hay toques de queda incluso cotidianos, regulares. Y no nos podemos estar acostumbrando a esto. Maritza Félix, te saludo con gusto desde Phoenix para Hermosillo. Yo le pedí que nos hablara de ese artículo, pues que a mí me llegó mucho, y no puede ser que nos acostumbremos en Sonora así. A esto, Maritza, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Sí, en este artículo, ya lo tengo como un año ya escribiendo de esto, esporádicamente, ¿no?, porque uno no sienta ahí el espacio, en el tiempo, ni la voluntad y también a veces nos dan el miedo, ¿no?, de escribir sobre esto. Hace como un año yo empecé a notar que mi pueblo estaba secuestrado por el miedo. No sé si recuerdan que hubo una balacera en una de las calles principales de Magdalena, luego quemaron un vehículo. Bueno, fue algo terrible. Parecía como si fuera Colombia en la época de Pablo Escobar, así con tal descaro, con tal cinismo, que empezaba a poderle mucho a los residentes, porque siempre ha habido crimen organizado. Siempre existió la violencia. No podemos hacernos los ciegos y decir que antes todo era diferente. No, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que antes la violencia era mucho más discreta para las personas civiles, es que no estamos indiscuidos en ese tipo de asuntos. Ahora, Tengo un poco, a ver, se me está, a ver, ¿qué pasa por ahí? Se está perdiendo un poco la voz, la llamada. A ver, vamos de nuevo. A ver, Maritza, adelante. Sí, te cuento que hace como un año más o menos empecé a escribir sobre esto, cuando yo me di cuenta de que mi pueblo está secuestrado por el miedo. ¿Por qué te lo digo? Porque hace un año ocurrió una balacera en donde hasta quemaron un auto en una de las calles principales de Magdalena y la gente estaba asustada, la gente no decía nada, se comunicaba por WhatsApp. Entonces, cuando empezó como este toque de queda exoficial, no escrito, no dicho, es un código mudo que se da entre los habitantes del pueblo, porque tiene miedo, porque puedes ver que la mayoría de las casas ahora están enrejadas, si es que antes no tenía reja, porque puedes ver como a las nueve de la noche, las calles están en su mayoría desierta, porque cuando yo voy y quiero ir por unos tacos, me dicen, vete como a las siete, porque a las nueve se empieza a poner pesado. Ese no es el pueblo del que yo me acuerdo. Este es un pueblo que ahora vive secuestrado por el miedo, como muchísimos otros pueblos en Sonora, como muchísimas otras ciudades en México. Este no es un caso aislado, es un caso donde ahora como sociedad, en esta complicidad en la que vivimos siempre con el gobierno, con el crimen organizado, con los recortes a la educación, con la falta de seguros médicos, con la falta de acceso a la salud mental, con la falta de oportunidad de trabajo, con la falta de oportunidad de trabajo bien pagados, nos está siendo cómplices y nos estamos acostumbrándoles, Alberto. Es bien triste, es bien triste que todo un pueblo tenga que cambiar su estilo de vida por unos cuantos. Y no me refiero específicamente a los sicarios o a las mismas autoridades, sino al modus operandi en el que las nuevas generaciones están creciendo, viendo estas balaceras, viendo los comandos armados, viendo todo esto como si fuera algo normal. Y para ellos ya no causa escándalo. Y mientras los adultos son aquellos los que prefieren quedarse callados, porque tienen miedo, obviamente, porque la impunidad es muy grande, porque si denuncian, se los llevan, porque si denuncian, los matan, porque si denuncian, la pagan. Entonces, ese silencio que yo he notado, que estoy fuera y que voy seguido, pero de vez en cuando, es lo que puedo decir yo del antes y después. El antes, cuando yo era niña, y era seguro, y ahora, en la que nadie sabe nada, nadie ve nada, nadie dijo nada, cuando yo escribí ese artículo, me dijeron, no lo publiques, para que te pones en riesgo, las cosas son malas. Y digo, pero es que alguien tiene que hablar, ¿no? O sea, cuando menos ese silencio se tenga eco a través de las letras, ¿no? Totalmente. Oye, Maritza, ¿y esos toques de queda qué tan recurrentes son? Por ejemplo. A ver, otra vez, ahora te cortaste tú. A ver, disculpe, de repente las comunicaciones fallan. ¿Los toques de queda qué tan recurrentes son? Mira, no es algo oficial el toque de queda, pero es siempre con la familia. Pero la gente, es decir, es un auto toque de queda, vamos a ponerlo, es decir, que la misma gente es la que tiene, no oficial, de que la autoridad exactamente lo haga, sino que la gente dice, no salgan, es decir, o una... Prevención personal. Puede decirle, es decir. Es siempre, es siempre. Mira, ayer publiqué este artículo y lo puse en Facebook. Entre los comentarios, decía, no, es que a mediodía se nos paró un carro enfrente y en lugar de pitar para que se moviera porque ahí se paró y se instaló, preferimos quedarnos callados y esperar porque no sabemos quién es el que está ahí. O si alguien nos rebasa por la carretera a exceso de velocidad, nos callamos y nos hacemos a un lado porque no sabemos el que viene enseguida acelerado es un malandro. Nos metemos y nos... del trabajo a la casa a la casa al trabajo y nos cerramos con llaves porque tenemos miedo. Ese es el sentimiento en general del pueblo. Va a haber gente que te diga que no porque obviamente como en todos los lugares hay gente a la que se atestuca más fácil a cualquier cosa y hay gente a la que le cuesta más trabajo adaptarse a lo bueno o a lo malo. Pero por lo general, cuando menos las familias del pueblo, las de ahí, las que han crecido por generaciones, han vio su ascendencia y su descendencia vivir y morir ahí, son las que están más consternadas y son las mismas que para evitar problemas que la situación escale, son las que se cierran todas las noches con llave en su casa. ¿Y las autoridades? Bien, gracias. Pues sí, desafortunadamente, en uno de los videos como te explicaba ayer que estábamos platicando este tema, claro que nos llegan muchísimas fotografías, yo no las rendío porque no puedo certificar si son veraces o no, no puedo ver si son auténticas o no, si fueron del fin de semana como dicen, que hubo un comando ahí en la gasolinera principal del pueblo, que estaban armados, no sé si fueron de ayer, si fueron de hace un año, si fueron hace dos, pero el día que haya sido, dice Alberto, para que haya 40 personas armadas con rifles de alto calibre en medio del pueblo, en una de las arterias principales de la ciudad, es de miedo, ¿no? O sea, es de miedo. Estas imágenes, te digo, no sé si son todas de Magdalena, no sé si son todas de ayer, de ayer, de hace un año, pero el hecho no quita no merma el miedo que tiene la población. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Pues no sabemos. Esa es la pregunta, es lo que estamos preguntando, porque con las autoridades en uno de esos videos se ve como que una sirena a la policía como que va escoltándolos, no sé si sean luces que alguien le puso a su camioneta, no sé si de verdad sean las autoridades, no lo sé, pero esta paranoia que se te va infundiendo con el miedo de que no se deseen y confiar, pues también te hace desconfiar de las autoridades, porque también sabemos que hay bastante impunidad. No sé si todos los policías sean buenos o sean malos, pero bueno, es difícil darles el beneficio de la duda, ¿no? Totalmente, pues se quería entrevistar Maritza para este testimonio, porque no quería que pasara desapercibido, porque exactamente, yo al igual que tú pienso, no nos debemos acostumbrar, me puede mucho lo que pasa en Sonora, lo que le pasó a KGM, por ejemplo, una autoridad que ya se ríe de la situación, fue a comprar hasta un premio al alcalde, por ejemplo, del municipio más seguro, estamos cayendo la ignominia ya, la verdad, en Sonora, y pues nadie se hace cargo de la seguridad, y Magdalena no era eso lo que tú describes, Magdalena, pueblo mágico, tierra de Colosio, padre Quino, digo, es que es tan emblemático el pueblo de Magdalena, se perdió, ahora se perdió todo ese brillo, ¿cómo? ¿Cómo eran las cosas antes? Porque para mucha gente, sobre todo para los más jóvenes, esta inseguridad y esta percepción de que no puedes salir a tal hora a la tienda o a comerte unos tacos ha sido siempre, para los más jóvenes este contexto ha sido siempre, sin embargo, para quienes les tocó vivir ahí, ahorita Maritza recordaba cuando era niña cómo las cosas eran tan distintas, pues es importante recordar cómo eran las cosas y cómo tienen que seguir siendo las cosas. Sí, mira, por ejemplo, qué bueno que no había Facebook en mi época o no estaba tanto, pero nosotros salíamos a dar la vuelta por la misma calle principal que hasta la madrugada y saludábamos a la misma gente si te la encontrabas 500 veces a las 500 veces la saludabas en la misma calle principal que nosotros le decimos la carretera es la niña Ceres y nos podíamos quedar hasta las 2, 3 de la mañana dando la vuelta. Los domingos eran de salir a la plaza como el pueblo a disfrutar. Hay muchas de esas cosas que se han perdido. Bueno, pero tampoco hay que caer en esta paranoia. Magdalena sigue siendo un pueblo precioso, sigue siendo un pueblo mágico, sigue teniendo las actividades culturales maravillosas, impulsando la producción y la comercialización del membrillo. Hay muchas cosas buenas que se ven armadas por esta inseguridad porque imagínate qué bonito sería este turismo que se pudiera traer a esa zona tan bonita, tan llena de riqueza, tan llena de historia con el padre Quino, con el herado de Colosio, con la iglesia. Si no existiera el miedo, si no se estuvieran peleando siempre la plaza, si no tuviéramos que estarnos acostumbrando y aclimatando porque es que no se aclimata se muere. Entonces eso es bien diferente ahora. En el pueblo no teníamos ese miedo, en el pueblo íbamos por los tacos en la madrugada y no había ningún problema, pero ya no se puede. Sí, es la verdad muy lamentable Maritza y qué bueno que alzaste la voz y que se puede hacerlo. Te mando un abrazo y estamos en contacto Maritza, ya sabes, como siempre, agradecida ahí contigo y siguiendo también tu trabajo. Gracias, gracias. Y recuerda, esto no solo de Magdalena, se está repitiendo en muchos de los pueblos de México. Veamos por qué, veamos dónde viene esta pobreza económica, esa pobreza social, esa pobreza cultural y esa pobreza de cuestionarnos con nosotros mismos. ¿En qué parte tengo yo la culpa también? Que tengan muy buen día, feliz viernes, Alberto. Igualmente abrazo, Priscila, es que sí, como lo que ocurrió en Cananea, ayer veía una nota también en donde anunciaba el alcalde de Cananea que una obra de pavimento para Cananea en la entrada, qué bueno, señor alcalde, lo felicito, digo, fue con la presión inexhibida que dimos porque siempre los ojos externos cuando vamos a una, a los que venimos de pueblo o los que vienen de fuera a una ciudad ven otras cosas, no nos podemos acostumbrar, es la seguridad, son las carreteras, Sonora no estaba así, en verdad, y va ahora creo que la obra de pavimento a Cananea, era en verdad lastimoso, es riesgoso, peligroso ir a Cananea y estaba así y se acostumbra la gente, no, no te puedes acostumbrar a decir, pues es que así están las carreteras, es que así es la inseguridad, a ver, ¿cómo? ¿Y las autoridades? ¿Para qué están las autoridades? Así es, y es importante que, por ejemplo, en el caso de la carretera, Luis, tú alzaste la voz mediante tus redes sociales, mediante, grabando tu testimonio y en Twitter, en Facebook, en Instagram, y documentar, y documentar, y documentar, y yo considero que todos los ciudadanos, obvio, con las medidas pertinentes, podemos hacer nuestra denuncia, poner nuestro granito de arena en que las cosas se sepan, en que las cosas que no deberían ser y que están ocurriendo y a las cuales no nos tenemos que acostumbrar, se sepa, Maritza aprovechó el espacio en el, Sol de Hermosillo, me dijiste, Sí, te escribe y sigue en el, tú mediante las redes sociales y mediante los espacios de aquí, pero el resto de la, de la gente de la comunidad, pues si ve que algo no le cuadra, pues luego, luego, hay que seguirlo haciendo, no hay que no quedarnos callados, por eso, todos, todos, no hay que quedarnos callados, por eso es parte de las ventajas de esta nueva era. Corta y volvemos, la otra versión de lo que está ocurriendo en Kino, también le recuerdo, compartan la publicación en modo público en Facebook, ponga Quiero Ir a Balcán, Quiero Ir a Balcán para que entre al regalo que le vamos a dar para la cena de dos personas, ponga Quiero Ir a Balcán, compartan el modo público en Facebook y siga también el Give It Away que le tenemos. Continuamos y también la polémica en Amojoa.